Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy vinimos en búsqueda de lo sagrado a un lugar realmente sagrado. Conecta. Siente. Admira. Revela lo sagrado en lo cotidiano. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en Cada Aventura Hierofante. Así es buscadores, pues estamos en la sinagoga Justo Sierra, un lugar sagrado por muchas razones, no solamente por el culto y lo sagrado que ello implica, sino también porque es producto este edificio de muchas manos que tienen como fundamento, pues, rescatar las raíces y el origen de este pueblo importantísimo. Así que vamos a encontrar mucho de sagrado no solamente en los símbolos, sino también en la historia. Así es, vamos a conocer muchos símbolos que sabemos que ustedes han visto en muchos lados y pues nuestra intención es encontrar lo sagrado en lo cotidiano y sobre todo para comprenderlos de una mejor manera que cuando ustedes se los encuentren en la calle ya digan, ah, es esto y por esto es que este objeto es digno de culto. Entonces, pues, vamos a ello, buscadores. Comencemos esta aventura hierofante en la sinagoga histórica en el centro de la Ciudad de México. Aquí en Justo Sierra, pues, está esta sinagoga histórica, justamente como lo has dicho, y es un lugar de recogimiento, un lugar que ejemplifica lo sagrado de los símbolos que este pueblo judío tiene como reverenciante, pues, para ejercer su culto, pero que, como dijimos en nuestra introducción, este lugar, pues, estos símbolos nos permiten observar cómo este pueblo hace de cada uno de los elementos que constituyen su religión algo sagrado. Así es, como pueden ver, buscadores, dentro de esta cultura, dentro de esta religión, la representación de Dios no es a partir de la imagen de un Dios con cuerpo y cara humano, sino que se representa a la Deidad a través de los objetos mismos, por ejemplo, la Menora, la fuerza de Dios habita en la Menora o en la estrella de David, en la estrella de seis puntas que se conoce, o la Mogén David, pero al mismo tiempo, a partir de las letras, el alefato mismo, las 22 letras del alefato, hablan, dicen la propia esencia de Dios y es decir, el propio alefato que es el que se usa de manera cotidiana en ellos, precisamente esta palabra se usa en el cotidiano, pero no significa que porque se usa de manera cotidiana pierda su valor sagrado. Eso es importantísimo y justo es algo que no solamente el pueblo judío, todas las culturas, todos los pueblos, todas las religiones y todas las personas tenemos actos que podríamos llamar rutinarios o habituales, pero que en todas las culturas y en todas las religiones nos dicen, haz de estos actos cotidianos de tu comida, de tu bebida, de tu baño diario, de todas las actividades en matrimonio, son actos sagrados. Sí, esto es algo con justo lo que acabas de decir, muy importante hacer la diferencia que es algo sagrado de algo que es un hábito. Un hábito es una acción que hacemos de manera repetida para ser más eficientes, para tardarnos menos tiempo, para cumplir con una rutina que nos va a traer algún tipo de beneficios. Eso es la mecanización. Mecanizamos, exacto, termina siendo un hábito que lo hacemos porque ya el cuerpo ya lo aprendió que lo tiene que hacer de cierta manera, la mente ya lo tiene claro para usar la menor cantidad de recursos y la menor cantidad de esfuerzo para hacerlos cumplir. La diferencia con el acto ritual es que tiene un propósito, una intención. Tiene una intención, tiene un porqué, un porqué profundo, un porqué que nos da significado en la vida. Cuando lo hacemos de manera ritual, el ir a correr, por ejemplo, que puede ser un hábito, pero cuando lo hacemos con el propósito de tal vez al momento de correr sentir el aire del aire de la vida, sentir que es el momento de la reflexión para estar en nosotros mismos, entonces este acto correr ya no es un hábito sino que se convierte en un acto ritual o sagrado. cuando vamos a poner nuestro puesto donde vendemos nuestra mercancía, ¿qué buscamos? ¿Buscamos vender solamente y tener dinero o buscamos proveer a nuestros clientes de algo que les puede ser útil y mejorar su existencia? Eso es algo que se convierte realmente en algo sagrado, es decir, no solamente somos mediadores de un satisfactor, cualquiera que este sea, imaginemos que vendemos comida, bueno, pues no solamente vendemos el alimento y vendemos para ganar un dinero, sino que alimentamos a un pueblo. Llegar a estos niveles de comprensión, cuando nosotros nos bañamos, no solamente estamos quitándonos la suciedad del cuerpo a través del agua y el jabón, sino que estamos haciendo un acto de purificación y que justamente entender que cuando nosotros nos alimentamos, cuando nosotros nos bañamos, cuando nosotros hacemos nuestra actividad diaria, podemos trasladar esto de que es rutinario, que podría incluso aparecer como aburrido, ¿no? No es efectivamente así, el sol sale todos los días, ya ha salido durante millones de años y va a salir mañana y va a salir pasado mañana y no porque sea rutinario, deja de ser hermoso y precioso saber que va a amanecer. Así que cada actividad, cada acto que nosotros hacemos, pues debe ser entendido, trasladado de lo meramente cotidiano, rutinario, aburrido e intrascendente a algo sagrado. Así es, podemos aprender de estas instituciones religiosas, de sus propios libros sagrados, que bueno, podríamos considerarlo libros sagrados para todos nosotros, aunque no tengamos la actividad en alguna religión con sus rituales, con que no profecemos alguna religión, podemos leerlos y también aprender de ellos, es decir, los judíos, por ejemplo, tienen una serie de rituales cotidianos, como por ejemplo, al momento de beber agua, la bendicen, pues porque es agua precisamente bendita, de la cual, a partir de la cual vivimos, hacen una oración, al momento de despertar, hacen una oración, se lavan sus manos, se lavan sus pies, bueno, por toda una mitología que va en el fondo de estos rituales, al entrar a una, a una casa, a una iglesia, bueno, pues está esto sagrado, que es la mesusa. esta mesusa, bueno, pues no solamente es una cajita, tiene adentro los mandamientos de Dios y estos mandamientos obligan al pueblo de Israel a cumplir justamente con el pacto que ha tenido con su propio Dios. Que son sus leyes, pero imaginen ustedes, buscadores, que cuando tenemos el tapete en la casa que dice home sweet home o que dice bienvenidos, o que dice esta es la familia tal, es decir, todo esto, podemos al entrar a nuestra casa, hay un letrero que nosotros tenemos, que no hay mejor lugar que el hogar, bueno, pues entonces al entrar a nuestra casa podemos tocar ese, o tocar, observarlo, o hacer la conciencia de que realmente estamos entrando a un lugar sagrado, a un lugar donde vivimos y donde creamos la existencia, nuestra existencia, nuestra intimidad y entonces si lo hacemos de esta manera, pues tendremos toda la actitud para tener mejores relaciones con las personas que viven con nosotros porque sabremos que en el lugar sagrado pues no se deben de transgredir las normas o los estatutos que en colectivo hacemos. Si, nuestra familia es importantísima y también nuestro hogar, la casa donde vivimos es un lugar sagrado, un lugar de retiro en donde nos sentimos seguros, deberíamos sentirnos seguros, así, pero también se analoga a nuestro ser interno, a nuestro templo interno, así que cuando nosotros metemos alimento por nuestra boca, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo viene aquello de afuera a incidir en esto de adentro? Pero no solamente el alimento que metemos, el agua, el refresco, la bebida, que quiero, no quiero decir marcas, pues, pero el té, el café, aquello que nosotros nos alimentemos, bueno, pues también tiene que ver con qué cosas miramos, con qué nos cultivamos la mirada, con qué nos cultivamos el pensamiento, cómo nutrimos este templo y cómo lo hacemos sagrado, lo interior es algo que debe ser cultivado, lo exterior se puede modificar, pero lo interior tiene que ser cultivado, tiene que ser protegido, tiene que ser revelado como un acto sagrado, así que buscadores, pues, díganos para ustedes qué es aquello sagrado, cómo refieren su actividad diaria a lo sagrado. Sí, buscadores, compártannos cuáles son sus rituales, cuál es, qué es lo que consideran sagrado dentro del cotidiano, nos encantará leerlos y compartir con ustedes y, pues, si conocen a alguien que le pueda interesar este contenido, pues, compártanlo y, pues, definitivamente sigamos en la búsqueda del fuego interno y encontrando lo sagrado en lo cotidiano. Nos vemos la próxima, cuídense mucho. Hola, buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues, ¿qué les ha parecido? Hemos estado muy contentos, muy reflexivos acerca de muchísimos símbolos, es importantísimo cómo podemos observar en los objetos del día a día, no solamente referidos a la tradición, sino a lo que hacemos todo el tiempo y que finalmente pareciera que no es algo sagrado, sin embargo, es maravilloso encontrar en cada uno de estos símbolos, en cada uno de los alimentos, en cada uno de los actos de la vida misma se convierte en un acto sagrado y este pueblo maravilloso es lo que nos ha legado, que cada acto que hacemos en la existencia sea un acto sagrado. Así es, buscadores, y pues si les ha gustado, ya saben, denle like, compartan y déjenos las dudas que tengan y pues nos vemos para la próxima, siguiente aventura de Llorofante y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Nos vemos la próxima, acoyen, sí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.